Desde ayer, porque ayer estuvimos compartiendo con Luciana una clase de canto colectivo en la Escuela de Estética, que es lo que vamos a ver este fin de semana, es la presentación de un documental que aborda la historia de la Colmenita, que es una escuela, como ellos se definen, una escuela de formación humana que se dedica a desarrollar los principios básicos de la vida a través del arte y sus diferentes expresiones. Y Luciana tuvo la oportunidad, ella después lo va a contar, se va a contar al público, de conocer esta experiencia y de realizar un documental que retratara de alguna manera la historia y la vida de esta escuela de formación humana con la que nosotros nos identificamos mucho, porque cuando ella nos llamó y se comunicó con el área de cultura del municipio, nosotros nos sentimos identificados porque esta escuela tiene los mismos objetivos que nosotros nos trazamos desde la gestión cultural, que es promover la participación ciudadana, la integración, promover también muchísimos valores, el respeto hacia el otro, el trabajo colectivo, la cultura del trabajo. Así que bueno, nos conocimos y hoy podemos decir que hicimos realidad este sueño, empezamos a presidir hace unos meses. Bueno, realmente un gusto reencontrarme, después de tanto tiempo con Luciana, ¿no? Desde chiquitos prácticamente, y hoy, bueno, adolescentes y con un trabajo profesional. ¿Qué encierra en definitiva? Lo que dijo Marcos, encierra es un documental que traspasa toda frontera, es un documental que habla acerca de los valores, de la necesidad urgente que tenemos de conectarnos con los sentidos y con el otro, y es hermoso, mirá, es para verlo, yo quiero que lo vean y no... Tiene música original, Silvio Rodríguez le hizo, aparece Omar Aportuondo en el documental, muchos miembros de la comunidad, de la cultura cubana, y también gente de UNICEF, porque ellos son, esta gente de la Colmenita, son embajadores de buena voluntad de UNICEF, dice UNICEF que todos los niños del mundo se tendrán que parecer a los niños de la Colmenita, y a través de mis trabajos de investigaciones, que tienen nada que ver, que tienen que ver con la trata de personas, que tienen que ver con la violencia y demás, hacia la niñez, encontré una luz para que ayude a los niños de cualquier estrato social. Igual esto no tiene nada que ver con lo que hablábamos hoy, ¿no? Esto es maravilloso. ¿Y cómo se dio la idea? Porque todo tiene un porqué en definitiva. Porque, bueno, yo venía de investigar la trata hace ya 10 años, y investigo tanto a las víctimas como a los tratantes en diferentes sectores de México y demás, investigando en Argentina, y me llega una gacetilla de ellos, y me encantó que UNICEF y la ONU dijeran que todos los niños del mundo se tendrían que parecer, hacer igual de felices, ese método que esta gente tiene de enseñanza hacia los niños, que son el patrimonio de la humanidad, porque son los chicos, ningún niño nace violento, no nacen los chicos, hay que formarlos. Y la verdad que es una luz, son una luz importante, que llegó al 9 de julio. Yo estoy muy agradecida con el municipio, con la Secretaría de Cultura, con la gente del intendente, que hayas hecho esta movida tan grande, porque no solamente es acá, sino se va a dar en Quiroga, y también en la escuela número 8 el domingo, mañana en Quiroga. Porque sería el estreno en Argentina, este es el estreno en Argentina, está participando, fue finalista en un festival latinoamericano, esta película, y se está participando en algunos festivales internacionales, tanto en Europa, como también en Estados Unidos y demás. Pero que sea acá, el 9 de julio, yo estoy muy feliz. Una rica experiencia. Hermosa experiencia. La verdad que...